por acá es el soldier si los spy muerto 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 carajo, ya morí, 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 morí qué chucha, qué importa puta madre me hiciste correr mucho te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo muerto si muertos por querer matarme, huevones mierda, mierda me salvo, me salvo, me salvo, me salvo uy, uy muerto me salió mal, pero me salió muerto, problemático no me aviso, no me aviso, no me aviso muérete, cabrón ok listo solucionado deja de ser eso hijo este es un spy también muerto puta madre muerto me voy no más importante es el soldier que otro muerto mierda muerto muerto mierda no me va a dar, no me va a dar mierda huevo no me ves, no me ves no me vio, no me vio puta madre qué difícil muerto spy sabía que eras spy huevón también me vas a engañar pes hijo te llego te llego puta madre huevón muerto la voladora la voladora la voladora qué hacías ahí hermano mierda 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 vamos por acá vamos por acá muerto le dio por la espalda puta madre muerto fino 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 mierda hermano lo siento hermanito lo siento esto está acá puta madre carajo está acá hijo lo siento no es K W hasta hast i una entonces lo siento